Autoridades de San Martín Peras desmintieron la agresión física que sufrió una ciudadana de ese municipio por presuntamente manifestar sus intenciones para participar en la elección de sus autoridades. El director del GIEPO, Germán Cervantes Ayala, recorrió las instalaciones de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Punto Ixtlahuaca para certificar el funcionamiento del programa Escuelas al Cien. Pobladores de San Juan o Solotepec se manifestaron a las afueras de la sede donde el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Wilfrido López Vázquez, rindió su informe para exigir la anulación de sus elecciones. La administración anterior de Zapao heredó las inconclusas y denuncias de la ciudadanía a la administración actual por la mala atención y pésimo servicio, lamentó Guilebaldo Mijangos, coordinador operativo de esta dependencia. En febrero continuarán los descuentos del 15% en impuestos a ciudadanos cumplidos en el municipio de Oaxaca de Juárez, informó el presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas.